El lujero del noroeste alcanza rachas hasta 20 kilómetros por hora de humedad al momento 78% y presión de 1015 milibares. Hoy esperamos que continúe elevándose la temperatura y que pueda marcar por la tarde hasta 28 grados. La presencia de cielo medio nublado va a estar dominando, igual que el día de ayer ya dominando un poquito a poquito la estabilidad atmosférica. Con un ligero pronóstico de lluvias todavía para el día de hoy muy mínimo, solamente hablamos de 30 a 40% de probabilidad de lluvia en esta mañana. Y continúa por la tarde, muy ligero también el pronóstico, mañana nuevamente también se intensifica esta probabilidad de lluvia y finalizamos la semana también con probabilidades de precipitaciones para viernes y sábado. Y las máximas temperaturas van a marcar entre 25 a 26 grados, las mínimas entre 18 a 20. A partir del próximo domingo es cuando esperamos que por completo se retiren las precipitaciones y se mantengan las máximas temperaturas entre 29 a 30 grados y la presencia de cielo medio nublado y ya sin precipitaciones. Si vemos actualmente el mapa de satélite de la República Mexicana, vemos todos los sistemas que están actualmente dominando sobre la República Mexicana. Tenemos amplios canales de baja presión, aquí lo podemos apreciar, uno sobre la Sierra Madre Occidental, otro al momento sobre el noreste del Golfo de México, que es el que está interactuando causando la inestabilidad, además de la onda tropical número 31 de la temporada sobre la península de Yucatán, también causando ya lluvias y tormentas y vemos también estas zonas inestables que se presentan al momento y este canal también de baja presión, que presenta un 80% de potencial para desarrollo ciclónico en las próximas horas. Mantiene hasta el momento una distancia aproximada a 335 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Guerrero y su flujo de humedad puede ya estar generando precipitaciones en algunos puntos del país, principalmente en el sur y sureste mexicano. Bueno, vemos hoy en Acapulco, en Guadalajara, en Veracruz, con un ligero pronóstico de lluvias, máximas temperaturas de 26 a 32 grados, en Cancún hoy máxima de 29, Macarena y Dallas, máximas de 30.